Olga Moreno ha vuelto a manifestarse sobre el cumpleaños de su hija Lola, en el que ella parece ser que está muy molesta. ¿Cómo lo ha gestionado y cómo lo ha hecho? De cara al público, su ex marido, Antonio David Flores. Todo, como ya sabemos, comenzó el pasado 26 de diciembre, cuando Olga manifestaba su disconformidad en sus redes sociales y por haberse demostrado demasiado esto y con una sobreexposición a una niña consentida por su padre. Su actual pareja, Marta Riesco, que ha sido la responsable de muchas de esas imágenes, es lo que a ella no le ha parecido bien. Y es como dice que ella, como madre y su padre, como padre, pues si ponen alguna imagen o ponen una foto o suben algo, pues ellos tienen pleno derecho. Pero lo que no tiene, porque yo creo que todo esto, como ya hemos dicho, va dirigido a Marta y también a Rocío Flores, que lo ha hecho mucho. Pero bueno, yo puedo entender contra Marta, porque Marta no es nadie dentro de lo que cabe y se quiere ir apoderando un poquito de la situación. Pero Rocío Flores, pues bueno, su hermana, y no lo veo mal si ella ha estado subiendo cosas de como su hermana. Y además que le han pizelado la cara y no se le ve la cara a la niña. No le veo ningún mal, no sé. Y su padre, pues Antonio David, pues bueno, lo único que ha negociado con el cumpleaños, que han hecho pues con marcas, que le han pagado las marcas toda la fiesta. Y bueno, es el padre. Y mientras también, que también sacó pizelada la cara de la hija, no le veo el porqué. Yo creo que Olga, pues bueno, ella tiene un poco de miedo a que se les vaya de las manos y a que a partir de ahora, pues empiecen y a sacarla mucho. Y ella ya sabemos que es contraria a todo eso y que no le gusta. Y bueno, defiende a su hija. También hay que entenderlo. Olga Moreno provoca a Marta Riesco y Rocío Flores con una nueva denuncia pública, que podrían provocar una reacción de Marta Riesco, Rocío Flores o incluso Antonio David. Olga Moreno ha vuelto a manifestarse sobre cómo su marido, Antonio David Flores, ha decidido gestionar de cara al público el cumpleaños de su hija común, Lola. Todo comenzó el pasado 26 de diciembre, con Olga manifestando su disconformidad vía redes sociales por, precisamente, haberse mostrado demasiado de este evento familiar. Una sobreexposición a una niña consentida por su padre, su actual pareja, Marta Riesco, responsable de muchas de esas imágenes, pero el resto del núcleo familiar. Las declaraciones de Olga anunciaban una guerra familiar con los Flores que, de momento, no se ha desatado, al menos abiertamente, debido al silencio desde el entorno de Antonio David. Pero Olga Moreno se ha vuelto a manifestar con un nuevo, y contundente mensaje en el que se reafirma del daño que le ha producido tanto a ella como a su hija. Una cosa es que su padre o yo subamos una foto felicitando a nuestra hija, y otra muy diferente, y lo último que me esperaba, es ver la imagen de Lola tan expuesta en Instagram retransmitiendo de principio a fin su cumpleaños ha explicado, dejando clara su molestia con Rocío Flores y Marta Riesco. Una exposición excesiva e innecesaria con la que para nada estoy de acuerdo, he consentido ni consentiré. Su intención en todo momento es proteger a su hija. Por supuesto si se produce en la intimidad yo estoy encantada de que mi hija disfrute de su cumpleaños. Pero así no, y prefiero cortarlo antes de que esto vaya más azanjado, en lo que parece un recado a Antonio David para que ni su novia ni su hija vuelvan a mostrar en redes sociales a la niña. Riesco ha asegurado por el momento a la razón, asegura que no va a hacer declaraciones al respecto, pero no por falta de ganas, sino por respeto precisamente a esos niños. Está por ver si las nuevas palabras de Olga Moreno no hacen cambiar de idea a la periodista. Rocío Flores también se considera implicada. Ya durante el día de ayer, y tras la primera queja de Olga Moreno, escribió en redes, voy a salir con mis hermanos, con mi padre y su pareja y mi pareja. A quien no le guste, lo siento mucho, pero en la vida hay que avanzar, y mirar por la felicidad propia, y la de los nuestros sin hacer daño a nadie. Un claro guiño, vestido de hostilidad, hace la madre de su hermana. Comentar, dejar comentarios, dar me gusta, así suscribiros al canal, nos vemos pronto.